Nuestra perspectiva de esta noche, cuando las autoridades y la justicia fallan en la prevención y las medidas coercitivas o reactivas frente a la criminalidad y la delincuencia, la frustración, impotencia e indefensión se apoderan de los ciudadanos. Un ejemplo dramático de esta grave debilidad y de la mala señal que envía toda la sociedad es el drama de Josefina Arias Guzmán, una mujer desfigurada con ácido del diablo y cuya vida se ha tornado infeliz y desgraciada. Mientras las debilidades de nuestro sistema carcelario y judicial permitieron que su expareja, acusado de ordenar la criminal agresión, saliera libre antes de cumplir con las medidas de coerción, ella ha sido condenada a ver y soportar la impunidad de que gozan sus verdugos. Este monstruo dirige abiertamente varios negocios y realiza inversiones en Baní sin ser molestado por ninguna autoridad y solo ahora, a raíz de un reportaje difundido en el informe y noticias SIN, se habla de que es buscado y de que existe una orden de captura. ¿Qué burla y descaro es este? ¿Cuándo se había informado de esta búsqueda, de los mecanismos que se habían empleado y de los resultados obtenidos? ¿Qué utilizó este verdugo para que le variaran la presentación periódica, las medidas de coerción y salir libre como si nada hubiera sucedido? Las autoridades esas que le han fallado a Josefina y a la sociedad en su conjunto están en la obligación de explicar de qué influencias o poderes se ha valido este mago del crimen. Ante la farsa de una autoridad incompetente e irresponsable que le ha fallado a Josefina, en ese INE pondremos un se busca permanente con la fotografía del autor intelectual de su desgracia hasta que sea nuevamente detenido, juzgado y condenado por su incalificable acción. De lo contrario, los feminicidios y las agresiones a mujeres indefensas seguirán con su sangrienta estela de dolor y sufrimiento.